FOTOS PROPORCIONADAS POR LAS AUTORIDADES DE LOS DETENIDOS EN CANCÚN CON ARMAS Y DROGAS InfoCrow, fotos proporcionadas por las autoridades de los detenidos en Cancún con armas y drogas InfoCrow, fotos proporcionadas por las autoridades de los detenidos en Cancún con armas y drogas InfoCrow, Cancún, InfoCrow Guión autoridades civiles y militares están en alerta máxima por la detención de presuntos integrantes del crimen organizado ocurrido ayer en la mañana, momento en que se extremó la vigilancia en las instalaciones de la Vicefiscalía General de Justicia en Cancún La seguridad se reforzó en torno a la dependencia estatal, donde se presume están los detenidos, en el Centro de Control, Comando, Comunicación y Computo, C4, y en el Cuartel General de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez De hecho, se encuentra cerrado en la circulación uno de los carriles de la Avenida Azcaret, frente a los accesos principales a los edificios públicos, y se mantiene bajo vigilancia la zona Trascendió que cinco personas, todas de 20 años, están bajo resguardo en las instalaciones de la Vicefiscalía General de Justicia, y se les investiga por su presunta participación en la venta de drogas Armas cortas y largas al momento de su detención los sujetos llevaban armas cortas y largas, un artefacto explosivo y drogas De acuerdo con los primeros informes, fueron identificados de manera preliminar como Alan de Jesúsa, R. de 24 años, originario de Ciudad de México, Daniel Alexis C. J. Estudiante de 24 años, de Cancún, Marco Emilio C. H. de 23 años, Miguel Ángel M. M. de 26 años, y Bernardo Rubén M. E. de 20 años Antes de confirmarse su captura, las autoridades activaron el Código Rojo por el reporte de un enfrentamiento a balazos en la Avenida Quinic, casi esquina con la Avenida Andrés Quintana Roo Viajaban en tres autos en el reporte y se refiere que los sujetos viajaban armados en tres autos, un Bora, un POG-Ot y uno tipo Figo, y tras ser sometidos fueron llevados a las instalaciones de la Vicefiscalía de la Zona Norte Que desde ese momento quedó bajo custodia de personal del Ejército, la Marina Armada de México y de la Policía Estatal Preventiva, EP También se refiere que en los vehículos se encontraron dos armas largas tipo A-47, conocidas como cuerno de chivo, y dos armas cortas, un cargador circular y cientos de cartuchos útiles de diferentes calibres, así como un artefacto explosivo de fabricación casera, consistente en un tubo de unos 20 centímetros de largo, sellado en ambas puntas y relleno con explosivo También encontraron más de 30 bolsas de plástico con marihuana, con un peso aproximado de medio kilo cada una, y cinco pasamontañas